19 departamentos regionales y 50 divisiones ha quedado constituida y a partir de este momento esperamos que la capacidad de respuesta de nuestros organismos sea mucho más eficientes para las denuncias en contra de la contaminación sónica que venimos contrarrestando con una intervención con la fuerza de tarea desde hace más de un mes en todo el territorio nacional como ha sido evidente la funcionaria habló luego de participar en la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana que este lunes fue encabezada por el presidente abinader este encuentro inició a las 10 30 de la mañana en el salón del club de oficiales del palacio de la policía nacional